Hola, ¿qué tal? Estamos en la segunda parte de esta conversación con el ingeniero Juan Carlos Loera en la fórmula al Senado por Morena a la Cámara Federal. Juan Carlos, en este tema de aspirar a ser senador de la República por Chihuahua. Esta parte que conforma es tan significativa por los deberes, las acciones que tiene un senador de la República, como es la importancia del Pacto Federal y todo lo que esto implica. La pregunta concreta es, estamos viviendo los tiempos más polarizados en muchísimo tiempo del país. Son elecciones, tú en la primera parte de la entrevista, las cálmicas de Inéditas, creo que así lo son. ¿Cuál es tu visión y cuál sería tu aportación, primero el ofrecimiento de tu plataforma política que ofreces a los chihuahuenses para ir, si el voto te favorece en esta fórmula, a tener la voz como senador por Chihuahua? ¿Cuál es la prioridad en un país con problemas de inseguridad fuertes, en un país con problemas visibles de corrupción, pese a que se diga a lo contrario, hay visibilidad en este vocablo de moda en la política, con esquemas de salud preponderantes y con una situación social hoy por hoy inédita, sin menoscabar otros temas apremiantes, como es por ejemplo el del medio ambiente, al que poco le ponemos atención. ¿Qué es lo que tú ofreces y si lo comentas y cómo lo defenderías allá en la tribuna de la Cámara? Bueno, mira, ya por la pregunta, te lo comento de una manera muy general para no caer en alguna ilegalidad, porque es el periodo de intercampañas, estamos a punto. ¿Qué raro lo intercampañas, no? Es como esta figura rara que se avienta, ¿no? Como si fuera intercandidato. Entonces, en lo que someramente, en lo que someramente, en lo que someramente pudieras inter-entrevista, eres inter-reportero. Mira, somos inter-reporteros. Inter-reportero. Somera, de una manera somera, ¿no? Lo que podemos expresar, te agradezco la pregunta. Mira, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo con creías que el país está polarizado políticamente. Está la gente interesada políticamente como nunca antes. Entonces, López Obrador se ha encargado de eso, y me parece que es muy positivo. ¿De polarizar al país? No, de meter a la gente en la política. Porque ahora, a cualquier persona, casi en general, le preguntas a cualquier persona y está a favor o en contra, pero no está indiferente. Y ese es un gran avance político. O sea, López Obrador ha calentado las cosas, las ha puesto abiertamente, ha hecho las conferencias de prensa todos los días, como ningún otro presidente, y ha puesto el dedo en la llega muchas veces. Pero han mentido sistemáticamente. No, bueno, esa es tu interpretación. Pero que a algunas personas no les guste eso y que digan que se polariza, me parece que es incorrecto. Más bien la gente está interesada, ahora sí. Y eso es un gran avance. Estás hablando semánticamente y hasta eufemísticamente. No, no es una eufemística. Dividir a una sociedad es un crimen político, ¿no? Ahora, suponiendo que esté dividida, ¿quién la ha dividido? El presidente. No, 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 es muy claro, mira, lo en lado sincronizado, lo de las empresas que se han metido con dinero para hacer estudios y hacer encuestas sesgadas o incluso estudios de opinión para criticar al presidente muchas veces en base a mentiras o algunos hechos negativos que se presentan en el país, elevarlos a niveles estrobóticos para que la gente se polarice, no les ha dado resultados. No considero yo que el país esté polarizado. Pero hay una opinión. Los argentinos son... Porque ahora, no, y si fuera polarizado, pues realmente polarizado es cuando hay más o menos igualdad, ¿no? Que hay equilibrio por lo negativo, por lo positivo, por lo norte, por lo sur, ¿sí? Pero aquí, pues el 70%, casi 80% está a favor del presidente. Ah, no, ¿por qué? Pues estaría despolarizado en dado caso, ¿no? Hay un esquema sociológico muy interesante, Juan Carlos, en esto, de por qué la gente, pese a los resultados, que es donde nos medimos hombres e instituciones, y es muy claro el efecto. Ahí no hay con qué, más que la especulación de tratar de poner lo blanco en negro y lo negro en blanco. No, dime, dicen que está polarizado y que el presidente pone el dedo en la llaga o lo que dijiste ahorita, ¿no? Que insulta, o algo así, dijiste, ¿no? ¿Qué qué? Que el presidente, que el presidente insulta o me habla. Así ofende. Ofende. Eso fue lo que... ¿Adjetiviza? Adjetiviza, bueno. ¿Y los blanco no? No, 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 pero a ver, vamos viendo. Y los medios de comunicación, que son los más agraviados, entre comillas, en este momento, ellos no adjetivizan. Sí. No, editorializan las cosas, ¿no? Conoce el tema del país. Por primera vez hay libertad. Hay libertad de prensa. Efectivamente hay libertad. Pero no se han corrido. Cuando había la posibilidad de que los medios de comunicación criticaran abiertamente hasta con mentiras, porque hay muchas mentiras que se han dicho. Y te las pueden, no terminamos la... Hay que hacer una entrevista de mentiras contra mentiras. Sí, exactamente. Cuando lo habían hecho los periodistas, sí. No, no es cierto, eran muy pocos. Eran pocos los medios. Tú eres uno de los que se salvan, ¿verdad? Pero en general había hasta represión, era hasta peligroso hablar en contra del régimen. Hoy no se han matado a muchos periodistas, como nunca dicen en la historia. Sí, pero no de parte del gobierno. Esto no viene del gobierno. No hay ninguna persecución del gobierno, ni hay un sistema de inteligencia, ni de estarlos presionando, hostigando a los medios de comunicación para que digan o para que caigan. Es la primera vez que esto ocurre. Bueno, acuérdate que están las redes sociales. De tal forma que hasta pueden decir que está polarizado el país. Si no hubiera redes sociales, no estaremos hablando de lo que estamos hablando ahorita. Ahora, dándote el beneficio de la duda, si estuviera polarizado el país, y eso, ¿qué tiene de malo que esté polarizado? Pues que divisa la sociedad. No, no, pero dividirla como, o sea, la sociedad se dividió durante 40 años. Es que este país estaba muy pequeño, subyugada. Entre un grupo muy pequeño, que controlaba todo en los países. Por eso llegó Moreno. La política, la economía, el dinero, todo. Se quedaron con todo. Con todo lo que quedaron los mexicanos, se quedaron con todo. Y López Obrador está ahí lapidando. Y la gran mayoría, y la gran mayoría que estaba dividida, una división muy inequitativa, porque eran muy pocos los que tenían todo. Y muchos los que tenían nada, o que no tenían nada. Eso lo causaron durante mucho tiempo el PRI y el PAN. Y ahí no estaba polarizada la sociedad. Pero por eso llegó López Obrador. Sí, y las cosas han cambiado. Y las cosas han transformado. Y le entra tu pregunta, porque nada más estamos hablando de la polarización, lo que me preguntaste. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar el país desde el Senado? Pues es que Chihuahua, concretamente en Chihuahua, Chihuahua lo que necesitan son representantes del pueblo, representantes del Estado, que puedan hacer gestiones favorables para nuestro Estado. ¿Cuál es eso? Necesitamos representantes en la Ciudad de México. Y si algo hay que reconocer es de que en nuestro país, pues todavía hay centralismo, ¿no? Hay un centralismo muy fuerte. ¿Autotalismo? No, centralismo. Hay un centralismo muy fuerte. Entonces sí hay que hacer muchas cuestiones en la Ciudad de México. Hay que tener contacto cercano a hacer política con quienes dirigen al país, con quienes dirigen las instituciones, las secretarías de Estado. Pues para que Chihuahua esté en un nivel de importancia que se merece. No hay una gestión de parte de la gobernadora, no hay una gestión de parte de los diputados federales para que Chihuahua se mejore. Entonces, una de las principales misiones que tenemos, que vamos a tener, es ser verdaderos representantes de Chihuahua en la Ciudad de México. Ser verdaderos representantes de Chihuahua ante el gobierno federal, ante las instituciones. Desde luego, cumpliendo en primer lugar con nuestras obligaciones como legisladores, algo también por mi compañera de fórmula. Y me parece que una de las claves para mejorar el desarrollo de nuestro Estado es seguir mejorando los ingresos de las personas, que la gente gane más dinero, que haya mejores negocios, que haya mejor educación, para que haya mejores oportunidades también para los profesionistas, que todo esto se vaya. Me parece que ha avanzado mucho. Ya no es el Estado de Chihuahua, concretamente la frontera, un atractivo para llegar y explotar a gente y pagarle poco. Esto nunca lo habíamos visto. O sea, son las cosas que deberíamos de estar nosotros tomando en mucha mayor importancia, porque eso de la polarización y las ofensas y todo eso es como muy subjetivo. Lo objetivo es de que por primera vez han elevado los salarios de los trabajadores, lo objetivo es de que por primera vez el peso tiene un valor real, un valor fuerte. Quiero decir que el dólar que está a 20 pesos y siendo generoso, porque llegó a estar hasta 24 pesos, pero ponle 20 al inicio del sexenio, ahorita está a 17 pesos. ¿Pero sabes por qué? Está por debajo de 17 pesos. ¿Pero sabes por qué? Por varios factores. ¿Por el arco? ¿Una actividad? Uno de los factores más importantes es que ha habido un manejo muy escrupuloso positivamente de la economía de nuestro país. No se ha tocado la autonomía del Banco de México. Oye, la deuda que va a tener el país es impagable hasta 2047. No, pero te vamos a dar algo más importante. Mira, la deuda que nos dejó el PRI desde 1998, con la aprobación de la Fora Proa, se va a terminar de pagar en el año 2080. Fue lo que costó la refinería. Es casi la mitad del presupuesto de Chihuahua. Es lo que costó la refinería. Es lo que se paga cada año. O sea, cada año nada más de la Fora Proa se paga 40 mil millones de pesos. Se destinan por ley. Fue como una guerra. ¿Y quiénes fueron los beneficiados de esos? Los pobres. ¿Es totalmente cierto eso? Claro. Esa fue la polarización. El país se polarizó entre los corruptos, entre los que tenían el poder, y entre el pueblo trabajador que por 40 años ganaba cada vez menos. Se pauperizaron los ingresos. Y con ello, el servicio médico, el servicio de Infonavit, las escuelas. Porque todo esto, la economía de nuestro país, la recaudación de impuestos, pues va en relación a lo que gana la gente. Entonces, si en 1981, Tony, un día de salario mínimo equivaldría a 400 pesos del 2018, cuando en realidad el salario mínimo del 2018 eran 78 pesos o 87, pero 80 pesos. ¿De qué tamaño fue? ¿De qué tamaño fue? Se redujo en 75, 80% el poder de existir los trabajadores, pero nada más eso. Los ingresos al IMSS. Porque el IMSS te agarra el dinero dependiendo lo que gane en relación a lo que gana el trabajador y lo que aporta el patrón. Entonces, también el IMSS, ¿cómo no se iba a deteriorar el sistema de salud? ¿Cómo no se iba a deteriorar las casas del Infonavit? En los 70's. Ve a visitar una casa del Infonavit, construyendo en los 70's. ¿Cómo era? Que las construía el gobierno. Y que tenía que ver con las aportaciones de los trabajadores y de los patrones y del mismo gobierno al Infonavit. Y ve a ver las casas ahora en Infonavit. Desde que se transformó y que se hizo como una empresa, como un banco, pero tenía que ver con los ingresos de los trabajadores. Entonces, hay que mejorar. Hay que seguir mejorando los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras, que haya mayor consumo. Nosotros que estamos en un estado fronterizo y que también es un papel que le corresponde a los senadores, hay que incrementar más las facilidades para el comercio exterior, que haya verdaderamente... Esto que se plantea en un momento como la zona libre, me parece que se tiene que abrir más todavía, fomentar la comunicación entre los dos países. Me parece que esa es una de las claves principales para mejorar los ingresos, no únicamente en la frontera, sino en todo el estado de Chihuahua. Oye, ahorita que hablabas de la representatividad de Chihuahua para mejorar con gestiones, cosas pendientes que hay aquí, ¿cuál sería entonces, hoy por hoy, y mañana por mañana, cuando estén, si el voto los lleva al Senado, la relación con la gobernadora Amaru Campos cuando la gentilización de la expresión ha llevado a una prácticamente ruptura con el gobierno de López Obrador? ¿Cómo actuarían ustedes en este marco de diferencias con el gobierno de Amaru Campos? No, miren, me parece que la gobernadora tiene que tener razón. Sinceramente que estos primeros dos años, o ya va para tres años de su gestión, pues han sido muy malos. O sea, han sido un mal gobierno estatal, por donde lo veas, desde todos lados, y pues no se deja ayudar. Acuérdate lo que dice en el libro Sagrado, ayúdate, que ahorita te ayudaré también, ¿no? O sea, creo que el gobierno del Estado, quien conduce, el gobierno del Estado tiene que modificar su actitud hacia el gobierno federal y hacia los gobiernos municipales, también, porque no creas que nada más es para arriba, también es para abajo. Me pregúntale a los presidentes municipales cómo les va con la gobernadora del Estado. Es decir, no le ha ido bien a Chihuahua con este gobierno deficiente que se ha tenido. Esperemos que con los aires nuevos de un nuevo gobierno federal también, de nuevos legisladores, nuevos senadores, nuevos diputados, nuevos presidentes municipales también, pueda ayudar a que la gobernadora entre en razón y pueda venir una nueva etapa, que le vaya bien a ella, que le vaya bien a Chihuahua, que los siguientes tres años del gobierno estatal, junto con el gobierno federal, junto con el papel que le quedan los legisladores, o sea, para bien, de todos los chihuahua. Ella, en esta entrevista en la jornada de ayer, alzó una bandera blanca con distancia federal. ¿Ustedes tendrían alguna posibilidad de tener una... Es que, mira, ha mentido mucho. Es que, mira, yo estuve ahí en muchas reuniones de seguridad. Sí. En la última etapa como delegado, yo, mejor, ya no fui. Pero sí tenemos la presencia. El gobierno federal, ya estaba mi representante en aquel momento de Iniciado Mata, que ahora es el delegado, y siempre hemos tenido una presencia de bienestar en la mesa de seguridad, y desde luego la Guardia Nacional, y desde luego el Ejército. Entonces, ahí no han sido capaces. O sea, claro que sería muy malo que ahí tuvieran rupturas, y no por cuestiones políticas, mucho menos. Pero ahora vive mucha hipocresía. Porque entonces, nomás le ponen una cámara al frente en un micrófono, y se trata de echarle toda la culpa al gobierno federal, y decir que no juega su papel. Pero pues como si tenemos años coordinándonos. Tiene años la Guardia Nacional, ya en Chihuahua, con bastantes cuarteles, con mucha presencia, como nunca antes. La Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Pero no puede culpar la gobernadora de eso al gobierno federal. Cuando nos tiene enseguida siempre, todos los días, nos tiene enseguida al Ejército, y a la Guardia Nacional, y a la Fiscalía General de la República también. Entonces, politiza el tema de la seguridad. Es muy indecente hacer eso, de politizar la seguridad. Contenemos totalmente eso. Claro, ya vienen más elementos, y dicen, bueno, ustedes que sí, ahora sí, ya. Pero es que siempre ha habido elementos. Hay 100 policías estatales en Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer con 100 policías estatales en Chihuahua? Cuando hay más de, creo que hay 3.000 policías municipales, y más de 2.000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército de Juárez. Únicamente sí. Y es la que dice que no ayuda a la Federación. Al contrario. Quien no ha ayudado es el gobierno del Estado. Pero si es capaz de politizar la educación, también. Con el tema de los libros de texto. Que podemos perder. Muy bien. Bien, en esta entrevista, y vamos a seguir platicando contigo, Juan Carlos, como gustaría cerrarla con algún comentario abierto, libre, desde luego, para preparar la segunda conversación en el momento en que ya esto se vaya al campo de la petición del mundo. Sí. Bueno, mira, pues, nosotros estamos muy agradecidos con todos los militantes, con todos los simpatizantes de Morena, que se han acercado, pues, a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través de las reuniones internas que tenemos en el partido, en la coordinación de la campaña para asomarse a nuestro movimiento, para asomarse a todo lo que viene hacia adelante. Tenemos, yo tengo la firme convicción de que tenemos que seguir escuchando al pueblo, tenemos que seguir estando cerca de la gente y construir una propuesta legislativa junto con la gente. Es decir, los lugares en donde yo voy a estar, pues, no voy a hablar nada más yo, ni a que me aplauden, ni a viva, viva, sino más bien ir a escuchar. Entonces, invitarles, pues, a que ahora que inicie la campaña, el primero de marzo, estemos atentos a los lugares donde vamos a estar para que nos diga la gente qué es lo que podemos hacer desde el Senado de la República para mejorar el desarrollo de Chihuahua. Muy bien. ¿Qué te parece? Hemos un compromiso. Ahorita salió una conversación que ojalá haya sido de utilidad para usted. En tres, si la segunda nos aventamos es lo que tú comentabas del esquema de la narrativa, el discurso, las mentiras, y luego ya los ejes. Ah, una, estamos una de mentiras, ¿verdad? Sí, y luego los ejes más sensibles, militarización, educación, salud, y lo más importante, el esquema social. ¿Te parece? Me parece que un tema también que nunca debe dejarse de lado es los ingresos de los trabajadores. Sí, y luego los comparamos con las mesas y el análisis histórico de ellas, el lavado de dinero y la inflación, ¿cómo te coge eso? ¿Te parece? Sí, desde luego. Eso. ¿Compromiso hecho? Con réplica y contrarreplica. Ah, claro, es conversación. Muy bien. Y sobre todo el punto más interesante que es libre, son puntos de vista, las preguntas se basan en el entorno y los comentarios y en los hechos para producir una entrevista que cree periodismo a través de la respuesta. ¿Te parece? Muy bien, de acuerdo. Y gracias como siempre, Juan Carlos. Gracias. Y éxito, ¿eh? Mucha suerte. Muchas gracias. Bien, Juan Carlos Loera, candidato al Senado de la República por Morena y está hecho compromiso. Nos vemos en la siguiente. Ustedes también háganos saber qué es lo que desea preguntarle a él. Gracias y pase un buen día.